¿Qué onda amigo y amiga? ¡Qué bueno que me acompañas! El día de hoy te traigo los 25 trucos y consejos de la Cisla Noob Survival. El primer consejo y más importante es el número 1 y se llama Mi Primer Loot. Bueno, al principio de todos los servidores, cuando arrancas, inicias más que con solo un hacha y nada más. Lo primero que te voy a recomendar es que sigas al pie de la letra el tutorial que te da el mismo juego, ya que de esa manera vas a poder obtener tus primeras armas, herramientas muy importantes y de esa manera te las vas a poder apañar para arrancar y competir con todos los enemigos que te vas a encontrar. Así que muy importante, sigue al pie de la letra, vas a obtener tu revólver, una mesa de investigación, unas bombas soils, ropita, de todo vas a obtener al principio. Así que si quieres apañártela al principio, no se te olvide hacer el tutorial porque obtendrás tu primera escopeta para defenderte chido. Número 2 Que no me lo tumben Ese mueble azul que ves ahí se llama gabinete y es el corazón de tu base. Si una persona lo destruye y coloca el suyo, te destruirá todo y te robará todo. Así que debes de protegerlo a como dé lugar. Una de las formas en las cuales muchos de nosotros utilizamos para protegerlo es colocarlo en esta posición. Te recomiendo que lo gires y si te das cuenta va a sobresalir lo que es el letrero del mismo gabinete sobre el muro inclinado. Esto le va a dar mucha más protección que simplemente estuviera a una puerta. Entonces cuando los enemigos pues vienen a querer destruirlo y le dan por puerta, pues se van a encontrar la situación de que está con una rampa y eso obviamente les va a salir muy caro raidearlo. Así que utiliza esta estrategia para que cuides tu gabinete. Número 3 ¡Ahí cabe todo! Te voy a mostrar una forma en la cual yo considero que es muy optimizada para guardar mucho loot en el menor espacio posible. Para esto vamos a requerir de dos estanterías. Vamos a colocarlas en esta posición. Así que sigue los pasos para que más o menos lo puedas utilizar si es que estás en el caso que quieres guardar mucho loot en solamente un cubito. Si nos damos cuenta colocamos la estantería, giramos los dos cofres y también aquí vamos a colocar nuestro gabinete. El gabinete es opcional, inclusive lo puedes quitar y poner más cajas, pero en este caso va a ser el ejemplo que en un solo uno por uno podemos guardar muchos cofres, podamos tener también un saco, podemos tener una torreta, podemos tener un closet y cajas y también defensa para que no nos lo reidentan rápidamente. Vamos a hacer aquí un closet que lo vamos a colocar de esta manera. ¡Ah! Por cierto, te recomiendo que actives lo que es el giroscopio ya que es más fácil colocar las estructuras. Así que aquí vamos a colocar el closet, lo giramos y colocamos la siguiente estantería. Hay que procurar que quede más o menos a la misma distancia tanto de la pared como de la puerta. Y por cierto, la puerta no la pongas aún porque obviamente estorbaría para poner bien las estructuras, ¿vale? Volteamos esto, ponemos los otros dos cofres de este lado y créeme que en este pequeño espacio vas a poder acomodar de todo. Tus armas, tus balas, todos tus componentes, todo lo que tú quieras, la pólvora que vayas obteniendo, el farmeo, te va a caber de todo. Estos cofres de madera son muy importantes que los pongas ya que puedes guardar basurilla que a veces no es tan importante. Y también debes de girar estos cofres de manera que estén de espaldas. Así no porque si te das cuenta ahí tapa el cofre y tienes que girarlo, ¿vale? Y si te das cuenta, miren, ya tenemos bastante loot para guardar y obviamente en el menor espacio posible. Aquí puedes poner un rifle de este semi que es bueno para la defensa. Vamos a colocar lo que es el saco. Por eso te decía que no pusieras la puerta porque a veces no deja. Así que aquí colocamos el saquito y ya podríamos spawnear en la parte de adentro si morimos. Y bueno, ya aquí adentro, muchachos, también se puede colocar esta torretita de fuego, ¿vale? Que luego sale el plano para que te lo aprendas, que también ayuda a defender un poquito. No es muy letal, pero molesta por lo menos. Y ya que está así, ya puedes mejorar. Y bueno, amigos, ya tenemos esto todo listo. Ya nada más le pones su puerta. Y si te das cuenta, en el menor espacio posible podemos guardar muchísimo loot. Ya es tu consideración si el gabinete lo quieres dejar aquí o lo pones en otro lado. Ya sabes cómo con su rampita. Y obviamente, pues este pequeño espacio almacenaría bastante, bastante material. Así que aquí cabe todo. Y bueno, es una forma en la cual yo acomodo las cosas. No sé si hay otras formas. Si hay otras, me gustaría que me lo dijeras en los comentarios para luego intentar recrear un diseño similar. Así que bueno, espero que les haya gustado este consejo. Número 4. Snake Silencioso. Una de las formas para que el enemigo no te encuentre es simplemente acostarte y arrastrarte. Pero esto, por desgracia, actualmente no es una práctica muy recomendable porque hace demasiado ruido. ¿Sí escuchas? Bueno, el hecho de arrastrarte de frente hace demasiado ruido porque está bugeado. Pero si te acuestas y te arrastras de manera horizontal, no se escuchará nada. Entonces, acuérdate que la manera de arrastrarse, si es que no quieres hacer nada de ruido y que no sepan que alguien está tirado, es así. Y de esta manera podrás sorprender a cualquier enemigo. Número 5. A ver si hay algo. Y bueno, pues aquí te muestro una forma en la cual puedes ver si hay loot dentro de algunas estructuras como bio, como inclusive aeropuerto, nuclear. Y bueno, ahorita lo vamos a ver. Si simplemente te acercas y te pegas en algunas paredes, puedes ver al interior. Si nos damos cuenta, ya al fondo se alcanzan a ver las cajitas. Quiere decir que hay cosas. Y si ves que hay también zombies, quiere decir que nadie ha entrado. Entonces te permite, pues igual ya no gastar tu tarjeta o inclusive entrar y a ver si sacas cosas. Donde más lo utilizo es justamente el nuclear. Que es un área donde es muy peligroso entrar a este túnel. Ya que primero que nada la radiación es durísima. Número 2. Hay zombies muy peligrosos. Y número 3. Cuando entras aquí te arriesgas a que te maten. Para esto puedes asomarte justamente en esta pared. Y aquí abajito por lo regular es tarjeta morada. Aunque ahorita es verde. Pero ve, ahí se ven las cajitas. Si ves que hay loot, pues ahí puedes ver si hay cajitas. O si alguien anda recorriendo los túneles, pues ya sabrás que hay alguien adentro. Entonces de esta manera no te arriesgas tanto y vienes y te asomas. Si ves que hay loot y no traes la tarjeta, simplemente te regresas y la haces de volada. Truco número 6. ¿Dónde guardas el loot? Esto también funciona para las bases. Como puedes ver aquí puedo ver para el interior de esta base y puedo ver dónde están los cofres. Y de esta manera ahí le aventaría las bombas. Pero existe una manera de poderte defender. Lo único que tienes que hacer si tú eres el dueño de la base es girar las paredes. La textura de metal tiene una característica que evita que te puedas asomar. Ya si lo mejoran a steel, madera o piedra, bueno ya cambiaría la cosa porque si existe un rango donde sí se puede ver. Pero esto solamente recuerda funciona para dispositivos Android. Número 7. Farmea como bot. Existe una característica que se llama patrocinio. Y te permite de alguna manera, bueno, tener a tu personaje farmeando solito por ti. En lo que tú estás haciendo la tarea, te vas a bañar, tu personaje puede ir farmeando. Si te das cuenta, esto sí es de paga, pero te da algunas opciones en el cual, bueno, tú puedes ya sea adquirirlo por 15 días o por 30 días. Pero yo diría que es muy útil porque te ahorra bastante tiempo. Te da algunos descuentos en el gabinete, te da el autofarmeo y otras cosillas más que son de mucha ventaja. A la hora de que lo programas, le vas a dar aquí en configuraciones. Aquí le puedes poner lo que tú quieres que haga el personaje. Si nada más barriles o algunas menas. O que inclusive qué herramienta quieres que utilice para que haga esas acciones. Para activarlo simplemente le das en la manita y ya simplemente tu personaje va a hacer todo por ti. Obviamente puede que haya de repente un bug que se atore. Pero lo recomendable es que tú, pues bueno, cada 15 minutitos, 10, 15, le vayas dando una vuelta a tu personaje a ver cómo va, cuánto juntó. Y obviamente si ves que ya trae algo de loot, pues bueno, llévalo a tu base antes de que lo maten. Porque si efectivamente si alguien lo llega a ver en la calle, pues te lo va a matar. Pero si tú lo llevas antes de que lo maten, pues puedes guardar ese loot. Truco número 8. Bomba fail. Hablemos el día de hoy de bombas. Cuando tú echas unas bombas, tiene un cooldown de 5 segundos cuando explota. Antes lo que podemos hacer cuando ponemos una bomba, si les disparabas explotaban al acto. Pero ahora creo que lo han quitado. Existen también unas maneras de defenderte. Y tienes que poner mucha atención cuando te vayan a radiar. Cuando los enemigos vienen y te ponen bombas en tu base, va a salir un humito. Y eso es una señal de que ya te están colocando explosivos. Y tú lo vas a ver del otro lado de la base. Y es ahí donde viene la estrategia que te voy a platicar. Una de ellas es lo que acabas de ver. Es cuando veas que te sale el humito, tú tienes que ser muy rápido y ya tener materiales en tu base. Principalmente madera, piedra y metal por lo menos. Tienes que ser muy rápido. Fíjate bien lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a colocar unas bombas acá. Obviamente yo lo estoy haciendo rápido. Y cuando tú estés de aquel lado, tienes que romper. Te dan 5 segundos para romper y volver a poner pared. Y si te das cuenta, ya no destruyó nada y las bombas se destruyeron. Ya no rompió nada. Otra de las prácticas que hace la gente es mejor colocarlas en los cimientos. Bueno, aquí ya no aplicaría esa estrategia. Pero aquí es donde viene la siguiente. Tú nada más tienes que estar con el plano en la mano y la pared lista. Para cuando se rompa la pared, inmediatamente les ganas a ellos. Porque hay veces que los enemigos ya están listos con la bazuca para en cuanto se rompa, meterte santo bazucazo. Entonces tú tienes que ser rapidísimo y ponerlo. Aquí te pongo un ejemplo. Una vez me estaban raideando y ya estaban los enemigos listos. Y yo así todo nervioso. Y ya con el plano en la mano que les pongo rápidamente una pared y que les mejoro. Y ahí ya le tienen que echar ellos más ecuatos para romper. Truco número 9. Cimientos tácticos. Cuando construyes tu base, lo primero que colocas son los cimientos. Y si te habías dado cuenta, aparece una flecha justamente antes de que lo colocas. Esa es la dirección en la cual el cimiento va a haber. Entonces puedes utilizar, digamos, unas estructuras adicionales de lo normal. Si te das cuenta, ya como lo puse de este lado, puedo inclusive poner una estructura en medio, que es una circular. Y que te permite inclusive hacer bases mucho más seguras, inclusive en un 2x2. Aquí como puedes ver, vamos a empezar a colocar los cimientos en una dirección. Que vean para allá, este de este lado y este de este lado. Es cuestión de que tú le vayas más o menos viendo cómo los vas poniendo y los agarres a tu favor. Pero ve nada más. Aquí ya tenemos esta estructura circular. Que obviamente reduce el espacio de mi base, pero la hace más segura. Esta base sería como para algo pequeño, algo rápido. Una base de tarjeteo. Y como puedes ver, pues aquí quedaría con doble muro. Y si la mejoras a metal, pues ya nada más ponle un techo adicional. También algo que puedes utilizar es que estas basecitas, bueno, las puedes modificar. Y le puedes poner inclusive una zona de tiro. Para que obviamente, pues bueno, sean más funcionales. Y ya es cuestión de tu imaginación. Pero te digo que este 2x2 es muy resistente, ya que tiene doble pared. Y si la mejoras a steel, pues olvídate. Ya muchas veces ni se animan a darle. Consejo número 10. Quiero mi Kirby. Si entramos a base de operaciones, el juego te puede regalar un carrito para que puedas andar en los servidores. Para eso entraríamos al garage y te da la opción de poderte hacer un carro. Un carro sencillo, pero que te puede servir. Simplemente nos vamos a ir aquí al garaje. Le vamos a dar aquí donde dice vehículo. Y ya estando aquí, bueno, tú lo puedes personalizar. Yo aquí tengo el mío, pero el mío sí le he metido algunas cosas que he comprado. Como la cabina, el turbo, los pinchos y lo que es el code lock. Obviamente eso los vas desbloqueando con dinero. Pero de instancia, primero te van a dar esta cabina que tenemos aquí. Estas llantas. Y te puedes hacer un carro pequeño, un Kirby, que te puede servir muy bien para moverte. Digo, si tú puedes mover con la bicicleta y eso. Pero si quisieras, ven a hacerte un carrito. De manera gratuita puedes tenerlo, ¿vale? Eso sí, no tendría code lock. Y cualquier persona, pues, pueda subirse y te lo podría, bueno, pues, robar. Y aquí, bueno, es el momento de la edición. Aquí le vas poniendo todo, el chasis, las llantas, la cabina y todo lo que quieras. Esto, fíjate que se me figura mucho un juego que se llama Crossout. Que es así igual donde construyes tus carros y los sacas a la batalla. Pero bueno, aquí te puedes hacer tu carrito. Y obviamente, pues, bueno, si le metes un poquito de dinero, le puedes poner su code lock. Número 11. El hombre araña. ¿Te gustaría poder trepar una pared como lo está haciendo aquí mi personaje? Bueno, hay ocasiones donde hay un muro inclinado y puedes aprovechar eso a tu favor. Inclusive en algunas puertas a veces sale. El chiste es de que veas aquí el cursor donde yo muevo a mi personaje. Que ese circulito no salga de la otra, bueno, del otro área del círculo. Es cuestión de práctica. Pero lo único que tienes que hacer es brincar y subirlo hacia arriba. Que no salga todo. Y en algún momento se puede apañar ahí de la orillita y ya estaría. Es cuestión de práctica. Y esto te puede salvar en algunas ocasiones cuando estás raideando y a veces te quedas atorado en un lugar donde no puedas inclusive o salir o no tengas escaleras. Y bueno, eso también es muy útil para los contenedores o algunas estructuras donde te quieras montar. Es cuestión de práctica. Ya después te vas a salir de volada a la primera. Así que ve practicando para que te conviertas en ese hombre araña. Número 12. El saltamontes. Hay ocasiones que quieres brincar pero tu personaje simplemente no llega. Entonces hay una forma en la cual, bueno, tu personaje puede alcanzar un metrito extra cuando estás en el aire. Y es muy sencillo. Simplemente lo único que tienes que hacer es brincar y cuando estás en el aire apretar el puño. Y de esa manera tu personaje pues tendrá un poquito más de distancia para que pueda llegar a ese lugar donde quieres llegar. Número 13. Volar sin ala delta. Puedes utilizar estas estructuras que son muy útiles para moverte en el mapa de manera más rápida, eficiente y económica. Si te das cuenta, aquí viene un lanzador que tú lo puedes aplicar y te va a impulsar así rapidísimo. Es de hecho más eficiente que una ala delta ya que esto te recorre muy rapidísimo y una distancia larguísima. Y también aparte es económico. Un vuelo de ala delta o de patineta es de 60 aproximadamente de gasolina. Más o menos así, si no es que un poquito menos. Pero este con 50 de gasolina te puede impulsar y acercar a un punto adecuado. Un ejemplo. Estás muy retirado y quieres ir a un drop. Pues bueno, y no tienes con qué irte. Puedes llevarte un poquito de gasolina y te vas a acercar a la zona del drop. Hay varios regados a lo largo del mapa. Entonces este se puede utilizar mucho ya que los metieron hace tiempecito. Para que puedas recorrer distancias de manera más eficiente. Si te das cuenta, nada más es cuestión de que le calcules cuando ya vaya a empezar a bajar tu personaje. Y actives lo que es el paracaídas. Y si te das cuenta, ve, nada más. Llegamos casi hasta la tradesón, casi hasta el otro lanzador. Así que búscalos en el mapa. Consejo número 15. ¡Llévame contigo! Al inicio de todos los servidores ya existe la posibilidad de poderte llevar una mascota. Si nos damos cuenta en el cuadrito que está aquí a la derecha, podemos llevarnos alguno de nuestros animalitos y empezar el servidor con ellos. Esto obviamente, pues bueno, tienes que tener animales comprados. Y para esto, pues yo aquí tengo algunos. Yo uso el sacatripas para mis bombas. O también tengo el reno. En este caso vamos a utilizar el reno. Y cuando nos lo llevamos, así arrancando el servidor, ya tenemos nuestra mascota para movernos. En este caso el reno sirve muy bien para montarte y para andar. Solamente que tiene algunos detalles y algunas limitaciones. Cuando empieza tu animal, bueno, va a empezar con un nivel bajo. Obviamente lo tienes que ir mejorando, alimentándolo y subiéndolo de nivel. Pero aún así es funcional. Miren, vamos a montarnos. Aquí le metes pata y obviamente va... Bueno, creo que soy más rápido yo andando. Este va lentísimo. Y de hecho ni brinca. Pero bueno, este es el reno. Esta es la característica que te puede llevar a tus animales. Muchos pues se llevan sus pegazos. Pero cabe aclarar que solamente se puede utilizar por este servidor. Si yo me quiero cambiar a otro, ya no puedo utilizar el reno hasta que se acabe este server. Número 16. ¿Dónde lo escondo? En los servidores oficiales existe una característica que te permite guardar algo y asegurarlo para que no lo pierdas. Un arma o algo que te encontraste lo puedes asegurar. Y para esto se puede desbloquear haciendo estas tareas. En los servidores estándar ranked, haciendo esto puedes desbloquear hasta tres totalmente gratuitos. Ya si quieres un adicional puedes pagar con tickets. Entonces esto es el safe y te permite guardar cosas. Número 17. ¡Que no me muerda! Si quieres hacer la misión de la mochila segura y matar a los lobos y a veces cuando arrancas te encuentras una manada pero solamente tienes un bat, sí, corres el riesgo de que te muerdan y te maten. Para esto simplemente puedes utilizar esta pequeña estrategia, es muy sencillo. Colocas un cimiento y obviamente pues bueno traes tu bat y cuando te veas se va a acercar a querer morderte. Bueno ahí viene el oso. Eso también funciona de hecho para los osos jabalís. Así que aquí nos acercamos y mira le vamos bajando vida. También debes de tener cuidado porque puede pasar esto que se sube uno arriba de otro pero los puedes matar y de esta manera tendrías las misiones de los lobos de manera segura sin que te arriesgues. Ya cuando tienes arma, pues ya reviéntalos, no pasa nada. Número 18 Ahora es mía Si te llegas a encontrar una de estas motocicletas o matas a alguien, tiene la maravillosa característica que la puedes envolver y hacerla tuya. Entonces ten en cuenta que esta característica ayuda mucho para aquellos que andan buscando una motocicleta. Así que ponte a la casa y sabes que te puedes llevar esta moto y simplemente ahora será tuya. Número 19 El albañil ¿Sabías que puedes construir estructuras de manera inmediata? Esto es dándole aquí al plano y si te das cuenta aquí puedes tener estructuras guardadas que ya hayas hecho y ponerlas en un lugar de manera inmediata. Para esto te voy a enseñar cómo utilizarlo. Primero tienes que hacer la base de tus sueños o la base que sea funcional para ti. Ya que la tengas, bueno, vas a guardar el plano. Te aviso que vas a requerir de tickets de comercio y luego te voy a enseñar cómo obtenerlos gratis. Para esto ya que tenemos nuestra base, ya va a tener el gabinete adentro. Lo que vamos a hacer es entrar a este menú y si te das cuenta dice guardar plano. Y aquí está la base. Como puedes ver aquí está la base ya en pequeñito. Y te dice cuántas estructuras ocupa y todo eso. Bueno, lo que vamos a hacer es guardarla. Para esto también vas a desbloquear estos slots con las hojitas que están allá arriba. Esas hojas de papel las vas desbloqueando con las misiones diarias que vas haciendo en el juego. Entonces, pues bueno, ya que tienes la base le vamos a dar en guardar y hay que ponerle de hecho un nombre. Y ya que la tenemos, pues bueno, también existe la opción de que la puedes guardar ya sea en madera o con todos los materiales donde la hayas terminado. Te recomiendo mejor que sea en madera. Y ya con el paso de los días, bueno, la vas mejorando como tú quieras en base a los materiales que vayas obteniendo. Porque si la guardas con todos los materiales, solamente la podrás poner siempre y cuando tuvieras todo en tu inventario. El steel y el metal. Y si no lo tienes, pues ya. Es mejor en maderita e irla mejorando poco a poco. Ahora, vamos a ponerla. Y si te nos damos cuenta ya está aquí guardada la base. Dice torre. Vamos a colocarla. Te va a pedir boletos de comercio que te voy a enseñar ahorita cómo, bueno, más adelantito cómo obtenerlos gratis. Así que aquí tenemos la base de volada. Ya tenemos nuestra base cuando arranquemos. Así que genial. Número 20. Menos manco. Bien dice el dicho que la práctica hace al maestro. Vamos a entrar a los servidores sociales que son muy recomendables para practicar lo que es el PvP. A veces tenemos problemas en el cual, bueno, nos cuesta trabajo poder dispararle bien a los enemigos. Así que te recomiendo que entres a servidores de estos sociales de PvP donde vas a poder practicar muy bien tus disparos. Aquí obviamente pues te van a dar un arma y tienes pues prácticamente vidas ilimitadas. Aquí vas a poder practicar, moverte, brincar, agacharte, todo lo que puedas hacer. Bueno, te aviso que estos servidores a veces están llenísimos de gente, a veces da un poquito de lag. Pero en ocasiones puedes encontrarte, como ahorita en este caso, que hay poquita gente, aquí nada más estaba uno. Después entró más personas. Pero puedes practicar un buen ratito por si de repente sientes que no eres bueno a la hora de disparar. Así que recuerda, la práctica hace al maestro. En ocasiones vas a tener que ir a zonas de alta radiación. Tal vez haya un drop que haya caído, vas a un barco o simplemente estás tarjeteando. Y resulta que ya llevas un buen rato en esa zona porque ya encontraste algo de luz y sales corriendo. Pero por desgracia la radiación te está empezando a matar. Entonces, una de dos. O sales y te curas o simplemente esperas a que te mueras o que te mate la radiación. Y la única forma en la cual puedes volver a estar sano es utilizando tus pacemaker. En este caso vamos a utilizar uno. Y bueno, quiero que veas cuánto tengo de radiación. 120 y tanto, 127. Entonces a la hora de aplicar el pacemaker se vuelve a reiniciar el conteo de la radiación. Y te da tiempo de poder salir o poder llevar el luz que ya hayas obtenido. Así que acuérdate de utilizar tus pacemakers para olvidarte de la radiación. Número 22. ¿Acaso estoy solo? Una de las prácticas que requieres saber es esto. Ya que te ayudará a estar alerta o estar tranquilo. Y para esto es checar el reporte. Para esto vamos a darle aquí en las flechitas. Y si nos damos cuenta aquí nos salen varias personas. Uno de ellos es el que acabamos de ver que está dormido. Pero ¿cómo podemos saber cuando alguien está despierto y ahí sí tenemos que ponernos truchas? Bueno, vamos a elegir un nombre al azar. En este caso vamos a elegir este. Y lo vamos a copiar. ¿Vale? Copiamos el nombre. ¿Vale? Y obviamente, pues bueno, así es una manera de saber si alguien está conectado o no. Vamos a darle aquí en la casita. Y después en sociedad. Y ya estando aquí en buscar amigos. Vamos a pegar el nombre en la parte de abajo. Y ya que lo peguemos. Le vamos a dar en buscar. Aquí pegamos este nombre. Y le damos aquí en la lupita. Y obviamente, pues aquí podemos ver el nombre inclusive de la persona. Su ficha. Pero nosotros lo que vamos a hacer es darle en bloquear. Porque queremos saber si está conectado. Ya que lo bloqueamos. Cerramos esta pantalla. Le vamos a dar en sociedad. Y nos vamos a la lista negra. Y si te das cuenta. ¡En línea! Y bueno, de esa manera ya sabremos si alguien está conectado o no. A veces esto, bueno, más bien esto se utiliza mucho para las legiones. Pero luego quieren raidear una legión. Y están viendo si la mayoría de sus enemigos están dormidos. Y es cuando aprovechan para ir a raidear. Así que yo voy a ir a esa zona. No tengo la certeza que sea este. Pero bueno, voy a ir para allá. A ver si de casualidad. Pues bueno, no la encontramos. Bueno, creo que está dentro del túnel, muchachos. Bueno, aquí hay alguien. No sé quién sea. Pero miren, aquí hay loot tirado. Hay disparos. Creo que están matando los bots. Los zombies, digo. A ver si se ve. De hecho, desde aquí lo podemos ver. No, a ver. Vamos a bajar un poquito más. A ver. O pasos, pasos. Ojo. ¡Ah! ¡Me disparan! ¡Muy bien atrás de mí! ¡Cómero! ¡Te reviento, salvaje! ¡Uy! ¡Exonerada! ¡Ah! Pues aquí está nuestro men. Efectivamente, sí funciona. Número 23. Este no se rompe. Hay situaciones donde requerimos de sacos regados por todo el mapa. Aquí te puedo mostrar la forma en la cual puedes poner un saco que sea totalmente indestructible. Puedes crear una estructura como esta, ya sea que le quieras poner un muro inclinado o una pared como esta en el caso de acá. Ponemos el saco y debes de poner dentro un gabinete, ¿vale? Para que le dé mantenimiento a esta zona. Vamos a colocar un muro inclinado. Y te recomiendo que lo mejor es a metal. Digo, cuando tenga los materiales, por lo menos lo puedes dejar a piedra al inicio o madera. Pero lo recomendable es que esté a metal. De esa manera ya no lo van a destruir, ¿vale? Este sería un saco perpetuo para cuando quieras ir, no sé, a aeropuerto. De repente a checar tarjetas. Y si te das cuenta, bueno, aquí le puedes poner su nombre. Y si te das cuenta, si le disparas, pues esta cosa sería indestructible. O sea que este no se rompe. Nice. Número 24. Talentos gratis. Oye, Mex, ¿pero qué es lo que estáis diciendo? ¿Cómo que talentos gratis? Si están re caros. Y bueno, pues como te das cuenta, yo tengo aquí varios talentos que he trabajado durante mucho tiempo. Sí, he pagado por algunos. Pero la gran mayoría, aunque no me lo creas, los he sacado de manera gratuita. Y para esto, bueno, como te decía en uno de los consejos pasados, necesitamos mucho oro. Y haciendo servidores a nivel 15, te van a dar entre 10 a 12 mil de oro cada servidor. Entonces, cuando tú juntas esas moneditas, puedes irte aquí a la tienda y adquirir el oro, bueno, ya sea gratis, de la recompensa diaria. Como puedes ver, aquí están las cajitas. Puedes reclamar tu oro diario, que te dan poquito. Pero lo que aquí nos interesa es adquirir, digamos, que la cajita de oro de talentos. Que cuesta 5 mil de oro, que está aquí abajo. Entonces, de esta manera, puedes adquirir talentos e ir subiendo a tu personaje. Aunque no me lo creas. Yo, mi personaje, lo estuve haciendo la mayoría de los talentos que tengo es gracias a esto. No que yo le haya metido dinero. Entonces, simplemente, pues aquí reclamamos nuestra cajita. Dice 50, 60, pero casi siempre te va a dar 50. Pero aún así, con eso, puedes adquirir las botellitas que son necesarias para subir lo que es la mentalidad y el físico. Los puedes pagar, sí, con tickets, con dinero. Pero como aquí queremos las cosas gratis, que nos gusta gratis, pues bueno, nos vamos a ir aquí a los talentos. Y aquí puedes comprar estas botellitas. Lo único que se requiere es paciencia, ¿vale? Porque dirás, no tengo dinero, pero tengo paciencia. Ah, bueno, pues este método es para ti. Bueno, de hecho, yo lo utilicé mucho tiempo y te voy a decir que funciona. Solamente requerimos paciencia. Y bueno, de esta manera puedes ir mejorando tu personaje. 25, comercio gratis. Y como pudiste ver, también tenemos puntos de talento gratis. Ahora tenemos boletos de comercio. Que son útiles, sí, para muchas cosas. Como puedes ver, yo aquí no tengo más que ni 1.97, de hecho, de boletos de comercio. Pero bueno, le vamos a dar aquí a las misiones diarias. Aquí ve las indicaciones. Hay que hacer estas misiones para que nos desbloquee al final esta cajita. Que ahorita te lo voy a mostrar. En el cual, al abrirla, bueno, nos va a dar ahí, pues, boletos de comercio. Entonces, hay que hacer las misiones diarias que nos pide. Que te puedes llevar entre, a lo mucho, 20 minutos todos los días. Pero te puedes llevar boletitos de comercio que te sirven para hacer bases. O para comprar cosas en los servidores. Ya sea armas, un polo blanco o lo que te vendan dentro del server. Aquí, como puedes ver, yo ya completé las misiones. De hecho, una de ellas es craftear 10 cosas. De hecho, aquí estoy crafteando hogueras que las voy a tirar. De hecho, bueno, aquí vamos viendo el avance. A ver, a qué darle aquí. Ah, vale, aquí está. Ahí me dice que llevo 9. Falta una hoguera. En cuanto se haga, se llenaría. Vale, ya está. Reclamamos. Y genial, vale, ya tenemos todo. Pues, de paso, pues, hay que reclamar todo. Miren, aquí te va a dar spear, de hecho. Que te sirve aquí para tu base de operaciones. Esto también es bueno porque en base de operaciones puedes pasar cosas a los servidores. Entonces, este spear que vas obteniendo sirve para pasar cosas. Entonces, ya tenemos la cajita. Que, por cierto, déjenme libero el espacio porque no está todo lleno. Que acá si no entro yo, va a hacer operaciones. Pero bueno, tú sí entra. Te recomiendo mucho. Dale aquí. Y a ver cuánto nos da. 18 puntos de, digo, boletos de comercio. Que son muy buenos, ¿vale? Y esto, pues, también te ayuda mucho a tener algunas cosillas dentro de los servidores. ¿Vale? Así que, pues, genial, chicos. Ya tenemos también boletitos de comercio para las bases o para lo que se ocupe en los servers. Y bueno, amigos. Espero que te hayan servido estos consejitos. Principalmente es para gente que va empezando en el juego. Que muchas veces no sabe cómo obtener algunas cosas. Pero creo que estos consejitos que el día de hoy te traigo. Creo que te pueden servir para cada vez. Y te las apañando mejor en el juego. Así que, bueno. Espero más adelante ver qué otros consejos les puedo traer. Y como siempre les sigo. Un saludito. Y hasta luego. Chau, chau. Nos vemos en el próximo video. Chau.